Amistad entre nosotros El matrimonio debe ser una necesidad para encontrar siempre el consejo leal y la mano amiga como esposos. Hoy en día los esposos han buscado confidentes y consejeros fuera del matrimonio, incrementando los índices de adulterio por la falta de amistades y consejos erróneos. Pidamos a Dios volvernos los mejores amigos dentro del matrimonio para convertirnos en una familia conforme a lo que Dios espera de nosotras. Oremos Querido Señor En comunión y amistad Enseñanos a caminar en fe, tomados en la mano con lazos fuertes e irrompibles de una amistad fuerte, inquebrantable, llena de tu amor y gracia. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y Amén Preguntas ¿Qué está comunicándome Dios a mí en lo personal con este tema? En lo práctico, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi matrimonio en mi relación directa con mi esposo? ¿En realidad me estoy mostrando una amiga verdadera, confiable y fiel a mi esposo? Tarea del día Oraré para que Dios me pueda convertir y transformar en la mujer sabia que edifica su casa y convertirme en la mejor amiga de mi esposo Versículo de estudio Pero Ruth respondió No insistas en que te abandone o en que me separe de ti Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada Que me castigue el Señor con toda severidad Si me separa de ti algo que no sea la muerte Ruth capítulo 1 del versículo 16 al 17 Salmo 21 En tu fuerza Señor se regocija el Rey Cuanto se alegra en tus victorias Le has concedido lo que su corazón desea No le has negado lo que sus labios piden Ha salido a su encuentro con ricas bendiciones Lo has coronado con diadema de oro fino Te pidió vida, se la concediste, una larga y duradera Por tus victorias se acrecentó su gloria Lo revestiste de honor y majestad Has hecho de él manantial de bendiciones Tu presencia lo ha llenado de alegría El Rey confía en el Señor en el gran amor del Altísimo Por eso jamás caerá Tu mano alcanzará a todos tus enemigos Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen Cuando tú Señor te manifiestes Los convertirás en un horno encendido En su ira los devorará el Señor Un fuego los consumirá Borrarás de la tierra a su simiente De entre los mortales a su posteridad Aunque tramen hacerte daño Y maquinen perversidades No se saldrán con la suya Porque tú los harás retroceder Cuando tensen su arco contra ellos Enaltecete Señor con tu poder Y con salmos celebraremos tus proezas Salmo 21 Y para terminar Te quiero dar gracias Por mantenerte aquí En este devocional de 30 días Hoy el tema Amistad entre nosotros Es muy importante Mantener la amistad En el matrimonio A pesar de que hoy en día Los matrimonios Cada día son más lejanos Esposo y esposa Han puesto una brecha tan grande Llena de tecnología Llena de falsas amistades De falsos grupos De falsas teorías En donde creen que el matrimonio Son dos personas lejanas Que deben tener su espacio Esas teorías Realmente han hecho Que hoy en día El matrimonio Esposo y esposa Se mantengan más alejados Que nunca Debemos 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 Aumentar Esa necesidad De buscar En nuestro esposo O nuestra esposa Un mejor amigo Un consejero ideal Ya que Dios Nos ha dicho En su palabra Que esposo y esposa Son una sola carne Y por lo tanto Parte De nuestra labor Como esposas O como esposos Es también Ser amigos A los cuales Podamos llegar Con nuestras necesidades Afectivas y emocionales Para encontrar Un hombro Y un oído Presto A oírnos Hoy Tal vez Por ese feminismo Escondido Que nos ha hecho Tanto daño A las mujeres O por ese machismo Que ha hecho Que el hombre Siempre se sienta Superior A la mujer Hemos dejado De lado Esa necesidad De ser iguales Y poder De esa manera Comunicarnos Libremente Sin temores Y sin miedos Hoy el Señor Te pide Que mantengas Esa amistad Dentro del matrimonio Si hoy Tienes un esposo Lejano Que está en pecado O tal vez Tienes tanto temor De comunicarle Lo que sientes Ora Para que Dios Pueda hacer Ese corazón De piedra Nuevamente En un corazón De carne Y que tu esposo O tu esposa Pueda volver Sus ojos A ellos Y sentirse Amigos Para poder Comunicarse De verdad Dentro Del matrimonio Que hermoso Es entender O llegar A tu casa Y poder encontrar Esa persona Con la cual Puedas comunicarte Con la cual Puedas contarle Tu día a día Con la cual Puedas esperar Un consejo Amable Un consejo Sabio Por eso Dice la palabra Que la mujer Sabia Edifica Su casa Asimismo También dice Que la esposa Es una joya Preciosa Quien la hallará Debemos Convertirnos En esa mujer Sabia Para hacer Esa joya Dentro del matrimonio Y que nuestro esposo Siempre espere A su esposa Para un consejo Sabio Así que hoy Clama Por eso Clama Por una buena Amistad Dentro del matrimonio Si hoy No la tienes Si hoy Te sientes Deprimida O sola Porque crees Que tu esposa Está muy lejano Dentro del matrimonio Pues órale al padre Y pídele Esa amistad Dentro De tu familia Y de tu hogar Recuerda Que estamos En las redes sociales Y recuerda Suscribirte A este canal Para que te puedan Llegar Notificaciones De nuevos videos Deja en comentarios Tu pedido De oración Porque estamos orando Por todos los matrimonios Que necesitan Restauración Asimismo Síguenos en redes sociales Como en Facebook En Ahora los buenos somos más En Instagram Y en Twitter En mis redes sociales Gracias por estar aquí Y recuerda Que ahora Los buenos somos más Y esto es solamente Un granito de arena Para poder llegar A más matrimonios Con la palabra Del Señor Un abrazo A todas Y espero verlas En el próximo video Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video